Cuando me enamoro y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecerte ningún regalo. Dicen que yo he sufrido de mal de amores y que mi corazón no se ha curado. La mia ragazza sa che non è vero. La mia ragazza sa che quando mi enamoro yo do todo el bien a quien enamora de mí. Y no hay nadie que me puede cambiar, que me puede estacar de ella. Y cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Y no hay nadie que pueda alejarme de ti. Y no hay nadie que me pueda cambiar, que me pueda estacar de mí. Párdale, cuando me enamoro yo, que he enamorado, dime que no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Párdale, cuando me enamorado, dime que no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti.